¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para instalar un sistema efectivo y eficaz de videovigilancia? Bueno, pues sí es interesante comentar esto porque en mi opinión hay algunas cosas que hay que mejorar. Los sistemas de videovigilancia son un excelente complemento a un sistema de intrusión en una parcela, por ejemplo, de una vivienda, pero no pueden ser el sistema principal de intrusión. Eso es un error. El sistema principal de intrusión debería ser un sistema de alarma, un sistema IAS en un grado 3. Yo recomiendo siempre el grado 3 porque es un grado que da bastante estabilidad. El grado 2 es insuficiente. El grado 2 se ponía adecuadamente hace quizás 20 años, pero transcurridos estos 20 años es un sistema bajo, muy bajo. Entonces, como digo, el sistema principal debería ser un sistema de detección tradicional en grado 3 y complementariamente un sistema de videovigilancia que a mayores podría tener una siguiente capa, una tercera capa, aplicándole inteligencia a esa visión, que es lo que se conoce como analítica de video. Pero hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que los sistemas de videovigilancia consumen energía, bastante más que el sistema de detección, con lo cual tenemos que tener una fuente adicional de energía, lo que se conoce como un SAI, un sistema de alimentación ininterrumpida. Hay que considerar que si nosotros queremos proteger, en caso de que se vaya la energía, proteger la vivienda durante 12 horas, que es lo que protegería un sistema de detección de alarma, pues la batería que tiene y su bajo consumo, pues hasta 12 horas llega perfectamente casi cualquiera. Bueno, los más bajos, los más sencillos son de 6 horas, luego pasaríamos a 12 horas, 30 horas y 60 horas. Entonces, para conseguir esos mismos tiempos con un sistema de videovigilancia, con analítica de video de 4 o 6 cámaras, necesitaríamos un equipo de alimentación, un SAI superior casi a 3.000 euros y bastante grande en tamaño. Entonces, no es lo habitual. Casi ninguna empresa de seguridad pone un SAI de estas dimensiones en una vivienda. Yo no lo he visto en 30 años, jamás. Alguna habrá, pero no es lo habitual. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que hay un desequilibrio brutal entre el tiempo que está protegido el sistema en caso de fallo de energía, si es un sistema de detección en grado 3, y el tiempo que está protegido, como digo, que pueden ser 6, 12, 30 horas, y el tiempo que está protegido un sistema de videovigilancia, que a lo mejor, como mucho, son 60 minutos. Es decir, yo puedo sabotear un sistema, esperar X minutos, que en muchos casos, a los 10, 15 minutos, ya el sistema ya no está operativo, y entrar en la vivienda y no funciona. Por eso digo que no puede ser el principal. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta en los sistemas de videovigilancia es que tienen que tener una grabación permanente. Es lo más recomendable. Entonces, eso también las empresas de seguridad suelen ahorrar ahí, y el consumidor, porque hay veces que la empresa de seguridad le propone un sistema adecuado, correcto, y es el consumidor el que trata de ahorrar en ciertas cosas sin caer en la cuenta que está rompiendo el equilibrio del sistema. ¿Y por qué digo esto? Por ejemplo, la grabación. Mi recomendación es siempre tener una grabación permanente, 24 horas, y almacenar 25 días de grabación. Entonces, nosotros cuando hacemos auditorías, nos encontramos que el sistema de grabación, cuando lo pones en servicio permanente, pues a lo mejor te da 10, 12 días. 10, 12 días, pues puede generar que una banda que esté merodeando por la zona no tenga imágenes de qué personas han venido a casa los días previos al robo, qué personas han merodeado por allí. Me queda una investigación bastante pobre. Sin embargo, con 25 días, pues ya empieza a ser, bueno, ya el delincuente, la banda organizada, tiene que planificar el robo con mucha antelación. Y esto no es lo habitual. Por lo tanto, el sistema de videovigilancia es un complemento necesario, bueno, necesario depende del riesgo, pero aconsejable, pero en ningún caso es un sistema principal. Cuando nos ofrezcan un sistema de intrusión diciendo que está basado solo en cámaras y en analítica de vídeo, mi consejo es rechazarlo. Gracias. 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 Gracias.